Estás en el punto exacto, donde encontrarás los conceptos de opinión más optimistas, poco convencionales, espectaculares y únicos. Radio Demente. Hola Radio Escuchas, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Estamos transmitiendo nuevamente en Radio Demente. Hoy en nuestras instalaciones tenemos al escritor, músico, poeta y no sabemos qué más nos vaya a salir hoy con nuevos trucos, a Jesús Arasúa. Jesús, muy buenas tardes. Buen día para todos los que nos están escuchando y pues aquí estamos para lo que dispongan. A ver Jesús, platícanos, ¿qué es Cuentos para Cantar como Míos? El Cuentos para Cantar como Míos es un proyecto que nace hace algunos años, siempre enfocado en motivar la lectura, en motivar la alegría, pero sobre todo promocionar, digámoslo así, despertar las sonrisas de los niños. Cuando a mí se me ha preguntado de pronto que qué le aporta a este proyecto al mundo, no le aporta más que sonrisas de los niños. He creído desde hace mucho tiempo que si los niños sonríen, si los niños juegan, si los niños conviven, de verdad el mundo puede mejorar. No va a cambiar en la totalidad, pero puede mejorar el mundo de cada uno, el mundo individual y como sociedad por supuesto que debemos de tener mejores resultados en lo inmediato con los niños que vayamos conociendo, con las personas que van creciendo. Mira, qué bueno que me dices de los niños porque se dice que los niños es el futuro y realmente yo creo que es eso. Los niños son el futuro porque son los futuros diputados, son los futuros maestros, son los futuros médicos, son los futuros presidentes de la república. Son los que pueden mejorar nuestro país, nuestra sociedad, nuestra cultura. Tenemos que cultivar ese interés por conocer más, por la literatura, por la cultura, para que este mundo sea mejor. Y dinos, ¿desde cuándo existe Cuentos? Bueno, Cuentos para Cantar como Niños como tal tendrá alrededor de seis años. Sin embargo, tu servidor Jesús Arasúa empezó en este trabajo literario en noviembre del año 2000. Sí, porque bueno, como ustedes sabrán, también hago calaveras literarias. Al principio el proyecto se llamaba No te la vas a acabar, estaba más enfocado en calaveras literarias, que eran versos en octubre, finales de octubre, noviembre, y hacíamos calaveras políticas y demás. Con el paso del tiempo fuimos incluyendo canciones de protesta, que así se le llama comúnmente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Ali Primera, que es el padre de la canción Necesaria, así de si esta es la canción Necesaria, venezolano, por cierto, ya difunto. Y que bueno, esta canción es necesaria porque se debe de escuchar la voz. Y hay otros cantantes, ¿no?, que hablan sobre este tipo de música. Después pasa el tiempo y bueno, hay la inquietud, ¿no?, para poder promocionar algo muy importante como la lectura. Y entonces llega un punto en el que empiezo a escribir canciones para niños. Y bueno, se me ocurre escribirlas bajo el precepto de una ronda infantil, donde los niños juegan, cantan. Pero como yo siempre me gustó hacer cuentos, dije, pues tienen que ser cuentos, cuentos que se canten. Y de ahí surge cuentos para cantar como niños, que es lo que trabajo más últimamente. No es lo único porque, por ejemplo, bueno, tengo la fortuna de acudir a las escuelas del noreste, principalmente aquí en Guanajuato, desde preescolar hasta universidad. Entonces, preescolar y primaria, pues hacemos cuentos para cantar como niños. Pero de secundaria, prepa y universidades, tengo la oportunidad de dar pláticas sobre narrativa mexicana. Ahorita es la que estoy haciendo. O en la época de octubre y noviembre, pues en general, en todos los niveles y por supuesto en plazas públicas, hacemos las calaveras literarias. Y bueno, es lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuentos para cantar como niños no es como tal solo para niños. No. Abarca, podríamos decirlo, abarca desde los más pequeñines para que se vayan inculcando con la literatura, con la historia, con la poesía, con la trova, hasta los más grandes, como lo dices, en las universidades, para que vayan abriendo todavía más el parámetro de conocimiento de los que se les enseñan en las escuelas, en las aulas. Así es. Este proyecto no está especializado en niños, digámoslo así. De hecho, cuando vamos y cantamos, les digo que los niños dejan de ser niños al día siguiente después de cumplir 99 años. Si tú tienes 99 años, puedes todavía estar brincando y jugando, cantando en cuentos para cantar como niños. Ahí se privilegia a los niños, ¿no? Sin embargo, como te digo, bueno, también todo este camino de la literatura me ha permitido, pues, hacer pláticas literarias sobre narrativa principalmente. También hacer canciones ya un poquito más para adultos. Entonces, en realidad es todo, ¿no? O sea, si me invitan a una secundaria, pues, tengo que presentar en una secundaria. Es muy parecido a lo de la prepa y universidades, ¿no? Cuentos para cantar como niños como tal. Bueno, va para preescolares y para primarias. Mira, nos dijiste que tenías en total 19 años en esto. Son 19 años. Que no se dicen fáciles. Sabemos que has pasado por cosas buenas, cosas malas. Pero, en realidad, ¿por qué te nació? ¿Qué fue lo que te inspiró para hacer todos los proyectos? Cuentos para cantar como niños. Sabemos que tienes otro, un show emparentado con Polvorín. Ahí están los dos juntos. ¿Qué fue lo que te inspiró para crear todo ese show artístico que llevas? Bueno, tal como lo comento en una de mis pláticas sobre la narrativa mexicana, comienzo diciendo que todos, bueno, y mi caso es parecido al de la mayoría, ¿no? Tuvimos la oportunidad de escuchar pláticas de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, pláticas a veces emocionantes de brujas, de aparecidos, de charros en la noche. Pero también hay historias trágicas que han hecho que de manera familiar se haga una lista de muertos, ¿no? Y después, desafortunadamente, porque así es la vida, a esa lista se va haciendo una lista propia con tus propios muertos. Entonces, yo algo que me he dado cuenta, que aquí en México le damos tanto privilegio a nuestros muertos, que me llamo como mi abuelo, mis hijos se llamarán como mi padre, y casi con seguridad mis nietos se llamarán como yo. Esto significa que cargamos nuestros muertos en nuestros hombros, no los olvidamos. Y no es que queramos conservar la persona, conservamos la memoria. Entonces, yo fui escuchando esas pláticas y fui creciendo. Cuando llego a la primaria, porque en un siguiente libro que voy a hacer viene un homenaje, una dedicatoria para mi maestra de primer y segundo grado de la primaria, la maestra Guadalupe Urbiola, que bueno, ya descanse en paz. Y después, ella siempre nos contaba anécdotas, nos contaba cuentos, narraciones. Yo siempre tenía la duda de dónde los habrá leído. Entonces, empecé a leer todo lo que había ahí en la casa. Jamás encontré sus historias. Pero cuando acordé, ya había leído bastantes cosas de diferentes libros. Entonces, fue una voz de esas que te impulsan a leer. Y nada más con contármola, ¿no? Y entonces, pues fui creciendo, tenía mis cuadernos en los que, como todo adolescente, escribes las cosas que sientes, que piensas. Pero iba haciendo mis cuentos, cuentos. Cuando llega el año 2000, se empieza a participar en algunas partes leyendo, participando en concursos. Y bueno, me va bien y me empiezan a invitar. Pero ya tenía, al año 2000, por lo menos, unos 16 años escribiendo. Pero no había sacado nada. Sí, lo guardaba solamente para ti. No lo habías compartido. Así como hay muchísimas personas que escriben para ellos y que reflexionan. Así pasaba. En el año 2000 se dio la oportunidad de empezar a publicar. De hecho, publiqué más o menos ocho años en el correo, en una sección que se llamaba Expreso, que salía todos los sábados. Y eso me impulsaba porque aparecían mis cuentos. Entonces, empezó a surgir esto. Después me empiezan a invitar en escuelas y demás. Hace rato mencionabas a Polvorín, que es mi compadre Brian. Él era mi alumno en la prepa. Fíjate esta anécdota. Él me vio hacer unas calaveras literarias en el Caracol en aquellos años. Y entonces el lunes llega y me dice, profe, a mí me gusta lo que usted hace. Me invita. Y desde entonces toca conmigo o participamos juntos en ciertos eventos. Y para mí, bueno, yo siempre digo, ¿no? Es uno de mis alumnos que más recuerdo como alumno. Porque hoy en día ya no solamente fue mi alumno. Era mi compadre, mi amigo, mi hermano prácticamente. ¿Podrías tomarlo como... Es uno de tus mayores triunfos. Porque con algo que tú creaste, ese proyecto que traías en la mente, que estabas mostrando, alguien más se animó a hacer algo. Alguien más se sumó y es parte de él. Ahora es alguien que tiene su propio proyecto, que va contigo de la mano. Y fue... Tú fuiste la inspiración que lo impulsó. Pues no sé si haya sido su inspiración porque, bueno, él ya también andaba en otras cosas. Pero también fuiste parte del que él... Sí, sí. Y se hace boom para que saliera. Y así como él, pues hay más alumnos que se han atrevido a leer, que se han atrevido a escribir, a hacer ciertas cosas. Entonces yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como persona y como docente, que de pronto te encuentres en la vida a tus alumnos y te digan... Yo, usted fue de los primeros que vi que escribían sus cuentos, ¿no? Y bueno, digo, qué chido, ¿no? Porque esta parte te hace voltear a ver y decir, no estoy completamente equivocado en lo que hacemos. Estás por buen camino, estás viendo que tu intención, tu meta está dando frutos. Y lo ves con tus alumnos y con otras personas que tal vez te han visto, que han visto ese espectáculo, ese show. No sé cómo decirlo porque no es un show común. Tiene más tintes culturales y de aprendizaje. Que tú los has visto cómo florecen nuevas generaciones de cultura. Así es, y no es un espectáculo como tal. Más bien es un programa de desarrollo. Yo así a veces lo podría plantear. ¿Por qué? Porque cuentos para cantar como niños, pues se fundamentan cuatro cosas, ¿no? Por ejemplo, se promueve la convivencia. Los niños participan, conviven. Se promueve el respeto a reglas, porque los juegos tienen reglas. Les ayuda en su psicomotricidad, porque juegan, se mueven. Entonces, va ayudando. Es más... Y les ayuda en la parte del desarrollo verbal, porque cantan. Es una ayuda general. Así es. Que les va a servir para toda la vida. En todos los aspectos que hagan. En su trabajo, en su casa, en su escuela, con sus amigos. En todos los aspectos, es algo que les va a ayudar. Mira que es muy, muy interesante. La gente que nos está escuchando, síganlo. Tiene muy buenos videos, muy interesantes. Los hemos visto algunos y están muy buenos. Ahora, de tus más grandes satisfacciones que te ha dado este proyecto, ¿cuáles son? Yo creo que algo de lo que la literatura me ha brindado son muchas cosas, pero principalmente la amistad de mucha gente. Digo, hoy en día es muy importante esas amistades, porque te llevan a sus escuelas, en el caso de mis amigos que son maestros. Te llevan a sus comunidades, te llevan a sus lugares, ¿no? Para que puedas participar. Viajar también es una de las cosas importantes que me ha dado este camino de la literatura. Y no me refiero a viajar solamente lejos y demás, sino conocer lugares. Yo, por ejemplo... Conocer el corazón de la comunidad. Así es. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en los últimos años he tenido la oportunidad de cuando menos visitar unas 120 comunidades o más, tanto del municipio de San José, como de Tierra Blanca, como de Victoria, como de Santa Catarina, etcétera, de San Luis de la Paz también. Y entonces, de pronto, te encuentras caminos y cosas que dices, no manches, ¿a poco eso estaba aquí o está así tan cercano? Desconocemos inclusive lugares. Tres zonas que ni siquiera sabíamos que existían. Así es. También otra... Ahorita que estamos aquí y yo lo veo como un gran meta, nos traes unos libros que nos vas a presentar, que le vas a presentar a nuestra audiencia. Platícanos de ellos, platícanos de tus libros. Ok, bueno, fíjate, en el año 2003 empecé a hacer una serie de libros, entonces estos no son los primeros. Y también he tenido la oportunidad de participar en algunos que son libros colectivos. Pero bueno, voy a platicarles de dos libros que uno salió en octubre del año pasado y el otro es el más reciente, el de octubre. Es un libro muy bonito que se llama La Memoria de los Abuelos en Palabras de los Niños y que hicimos con Casa de la Cultura, donde tengo la oportunidad de trabajar. visitamos 12 primarias del municipio y trabajamos con los niños en que nos contaran las leyendas. Entonces, este es un libro repleto de leyendas. No sé si por ahí lo... para que lo puedan ojear en la cámara. Es un libro que está... Bueno, los niños nos contaron las historias y también dibujaron. Todas las ilustraciones son de los niños. Algunas yo participé escribiendo y también participé dibujando, pero la mayoría son de los niños. Yo soy el compilador. Este es un esfuerzo de Casa de la Cultura de la administración pasada, con eso cerró. Se llama La Memoria de los Abuelos en Palabras de los Niños. Y la verdad es un trabajo muy bonito de leyendas de aquí del municipio. Bastante padre. Este se regaló a las primarias, tengo entendido, y algunos preescolares, una cantidad para cada uno de... para las bibliotecas escolares, primarias y preescolares. Bueno, a lo mejor ya respondiste la pregunta que te iba a hacer, pero todas las leyendas son netamente de San José. Todo es municipio y turbidense nada más. No, solamente el municipio de San José. Tenemos 12 comunidades de San José y turbide. Obviamente este trabajo da para más porque no son 12 comunidades en el municipio. Bien, estamos... voy a adelantarte un poquito. Estamos por empezar la segunda etapa de este libro, pero ahora no viene en leyendas, viene en otra cuestión. Todavía no la voy a comentar porque todavía no la hemos trabajado. Sí, sí, no nos quites la sorpresa. Pero viene, ¿no? Ya este proyecto continúa con esta administración, afortunadamente en Casa de la Cultura. y bueno, ya tenemos el tema. Nada más, bueno, falta ajustar ciertas cosas y el procedimiento, ¿no? Estás en el punto exacto. Radio Demente.